Me gustaría empezar porque yo no llegué al capítulo 10, ni de casualidad, pero sí encontré una notable unidad temática en estos capítulos. 7, 8, 9 y 10, podría decirse que habla siempre de lo mismo, aunque con muy diversas circunstancias. Especialmente cuando Jesús se presenta como cumplimiento de las fiestas de Israel. Él es el cumplimiento de las fiestas de Israel. Y además, como desafío a las costumbres litúrgicas o a la monotonía, si ustedes quieren, del templo y sus representantes. Porque al fin y al cabo la fiesta sería muy divertida, pero todos los años era lo mismo. Solo podemos ver con una claridad inevitable que Jesús y los representantes del tiempo no se llevaban bien. Sobre todo los representantes del templo con Jesús. La jerarquía eclesiástica, podemos decir en términos de hoy, que llega al punto de querer no solamente arrestarlo, sino que por dos veces empuñan piedras para matarlo. Lo van a encontrar en el capítulo 8, 58 y 59. Y él aquí empieza a mostrarse como el Dios que es, como el Dios encarnado que es. Porque les dice ahí en el capítulo 8, 58 y 59, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Se acuerdan del yo soy, del primer yo soy de Éxodo 3? Entonces, cuando el Señor le dice, cuando Moisés le dice, ¿qué voy a decirte? ¿Quién me manda? Diles que te manda, yo soy. Y él, ni corto ni perezoso Jesús, también utiliza la palabra, también utiliza ese nombre de Dios. Y dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Y ahí nomás toman piedras, querían matarlo otra vez. Y quizás pudiera bien que nos pongamos en antecedentes de todos estos sucesos con un brevísimo repaso al capítulo 6. Allí se produce la alimentación de los 5.000, Jesús anda sobre el mar, la gente busca a Jesús. Y son sucesos que desembocan en su gran declaración. Él es el pan de vida, él es alimento, él es quien es. Y él puede decir, yo soy tal cosa. Porque el pan de Dios, dice la Escritura, ahí en el capítulo 6, 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahí nomás los discípulos dicen algo así como, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y en el que ni cree no tendrá ser jamás. Y ahí aparece la palabra que nos motiva creer. El que cree en mí tiene vida eterna. Y vuelve a repetir, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta declaración del yo soy solo podía ser pronunciada por Dios mismo y con una promesa final. Está en el versículo 58. Vieron qué largo es el capítulo 6, ¿no? Como introductorio es muchísimo. Y ahí dice en el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y se quejan los discípulos. Dicen que esta declaración les resultó dura para muchos de ellos. Es por eso que Jesús los desafía a reconocer que él venía de un lugar. Si ustedes leen la escritura está más claro todavía. Que él venía de un lugar que ellos todavía no conocían. Y reciben la misma invitación que recibimos nosotros. La invitación que recibimos nosotros es cuando declaramos que creemos. Nos desafía Jesús a vivir en el espíritu. ¿Qué será esto de vivir en el espíritu? Seguimos leyendo. En el 63. Y dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que creo que así recibimos hoy el desafío de la fe. Ligada al servicio. Yo no puedo entender, esto es algo muy mío. No puedo entender fe sin servicio. Y no estoy haciendo la cita de Santiago, la fe sin obras, etc. Sino que la fe va ligada al servicio. Tener fe, creer en Jesús, implica moverse para servir. Así que esto es lo que nos hace creer en Jesús, en espíritu y en verdad. Esas palabras tienen un dejo de como de desesperación. Cuando Simón Pedro le responde y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Son las mismas palabras que repetimos todos nosotros hoy. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta es, ¿podemos dar esa misma respuesta hoy? La respuesta que dio Simón Pedro. La unidad teológica y temática de los capítulos 7 al 10 nos indica el propósito de Jesús en manifestarse, como dije al principio, como el cumplimiento de las fiestas de Israel. Establece claramente el contraste entre el Cristo y los usos y costumbres del templo y sus adláteres. La fiesta de los tabernáculos se había convertido en una fiesta costumbrista, una especie de acto de acción de gracias por las cosechas. Y la dedicación que venía después era la de la restauración del segundo templo, acto que realizaron los macabeos. Y ya con los macabeos ya empezamos a enojarnos un poco, porque es una lectura que la podemos haber hecho, pero que no la tenemos como canónica. Y viene una de las partes que más me gusta, por lo menos a mí, de las palabras de Jesús. En el versículo 37 dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estamos como a mitad de camino con la vida de Jesús, a pesar de que es el final. Estamos como a mitad de camino en cuanto a la parte espiritual. Él los está incitando ya a vivir en el Espíritu. Les dice, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Y ahí grita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y creo que es la circunstancia de cada uno de nosotros. Creo que es la experiencia de cada uno de nosotros. Hemos estado en algún momento de nuestra vida con mucha sed. Y hemos sido y bebido en el Espíritu de las palabras de Jesús, de la presencia de Jesús. Y ahora estamos gozando de la presencia del Espíritu Santo, que nos incita, nos indica cómo hacer para creer en Jesús. Esta declaración, la de 7, 37, 38 y 39, se produce en un momento muy difícil de la vida de Jesús en la tierra. Ustedes ven el principio del capítulo, en el versículo 1 dice, los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Vaya, simpáticos los compatriotas. Y en el versículo 5, ni siquiera sus hermanos creían en él. En los dos casos, o Jesús obró no como ellos pensaban, sino de acuerdo con la voluntad del Padre. Es algo que tiene que desafiarnos a nosotros. Conocer cuál es la voluntad del Padre. Nuestra declaración de fe no consiste en una oración específica el día de nuestra conversión. Perdónenme si alguno practica estas cosas, pero yo conozco gente que me dice, sí, se convirtió, hizo la oración de fe. Y en realidad es como rezar una Ave María. Esas oraciones de fe que inventamos los seres humanos según la denominación a la que pertenecemos. Pero lo que significa, según Juan, el hecho concreto es relacionar, y aquí estoy citando literalmente el comentario bíblico hispanoamericano, relacionar una revelación divina con las expectativas y experiencias de nosotros mismos y de nuestros oyentes. La verdad eterna de la palabra de Dios tiene que cobrar sentido en sus situaciones específicas donde el logos se hace caro. Tampoco es cuestión de andar retando a las autoridades y haciéndose al rebelde. Jesús identificó por sobre todas las cosas para que le creyeran, para mostrarse tal cual era, y con la fuente de su enseñanza. Como todo buen maestro, no transmitía como propio lo que había aprendido de otro. Pero por el contrario, Jesús no fue enseñado por ningún rabino, sino por Dios mismo. Así que cuando nosotros leemos las palabras de Jesús, empezamos a buscar al pie de página a ver quién le dijo esto a Jesús. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios mismo, del Padre, que le está, digamos, dictando para aquella circunstancia lo que tiene que hacer. El asunto es que tenemos que creer estas cosas. Donde dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, es el versículo 17, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia puerta. Y ahí nos planteamos una de las primeras preguntas que creo que tenemos que hacernos. ¿Tenemos la suficiente humildad para confesar nuestra incapacidad frente a las Escrituras? Hay una pregunta por ahí en la Biblia que dice, ¿Quién entenderá la mente de Dios? Y es cierto, yo estoy un poco cansado ya de asistir a tanta conferencia de gente que sabe más que Jesús, aparentemente. pero no creo que sea tan importante realizar investigaciones bíblicas y o doctrinarias, sino la voluntad personal de rendición total de obedecer al Padre. Yo relaciono muy fuertemente la palabra creer con la palabra obediencia. Si yo me decido, si yo tomo la determinación en el Espíritu y oyendo lo que el Espíritu Santo me dice, en toda creencia que yo tenga viene incluida la palabra obediencia, obedecer. Esta realidad nos confronta a cada momento. Tenemos muchas buenas declaraciones de espejo. Pero ¿cuántas declaraciones de obediencia tenemos? Y esa es la parte más importante porque lo que Jesús hizo fue obedecer al Padre hasta el último segundo de su vida en la tierra. Así que repito esto, no creo que sea tan importante realizar investigaciones bíblicas y o doctrinarias, sino la voluntad personal de rendición total de obedecer al Padre. Esta realidad nos confronta a cada momento. Somos muy falibles. Nos equivocamos con mucha facilidad. Somos débiles. Somos maleables por el mal. pero tenemos esta realidad. La de la obediencia. Y dice también este comentario que le cité, lo que hace falta en la iglesia y en el mundo no es un poco más de conocimiento acerca de Dios, sino el verdadero de obedecerle. si el verdadero compromiso de servir a Dios, si el verdadero compromiso de servir a Dios, sin el verdadero compromiso de servir a Dios, los problemas del conocimiento se resolverán en el camino. Yo creo que es el principio del servicio de cada uno de nosotros. ¿Cómo empezamos? ¿Siendo presidentes de la denominación o trabajando en la iglesia local de lo que nos hayan pedido? ¿Alguno nació presidente nazareno o como yo presidente presbiteriano o algo por el estilo? No, no nacimos así. Empezamos haciendo las tareas que nos encargaron. Tenemos que confrontarnos a cada momento con nuestra falibilidad y entonces viene el verdadero compromiso de servir a Dios y los problemas del conocimiento se van resolviendo en el camino. Hace poco estábamos preocupados con el tema de instruir a nuestros hermanos del chorro y del potrillo y yo elegí un libro, etcétera, etcétera, que todavía no han recibido la mayoría, pero elegí el libro. Pero me parece que el acto del servicio que yo veo comunicar cada día con las fotografías que nos asombran, a mí me tienen asombrado las fotografías, no sé ustedes, pero a mí me tienen asombrado y digo, caramba, no tienen ni la mitad del conocimiento bíblico que yo tengo y han hecho en pocos días, han dado de comer en pocos días más de lo que yo he dado de comer en toda mi vida. así que creo que la investigación hace falta, que el conocimiento hace falta, pero más importante que nada es no solo creer, sino obedecer. Por eso, Santiago 2.14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? y yo digo, ¿podrá el creer salvarlo? ¿Podrá el conocimiento salvarlo? Y Romanos 9.32 que dice, ¿por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y finalizo diciendo esto, bendita piedra de tropiezo. Jesús, el Señor, mi piedra de tropiezo personal, por lo menos. Gracias por haber tropezado con ella en mi vida. Es por esa razón que tengo tantos años y todavía sigo diciendo lo mismo que dije el primer día de mi conversión, si quieren ponerla en comillas. Sí, Señor, quiero servir. El tema era creer y servir. Y sobre todo servir en obediencia. A veces la obediencia viene por medio de un tercero que no es ni Jesús ni Dios mismo, sino una hermana de la iglesia. Yo tuve una temporada, y lo digo como testimonio final, de hacer muy bueno negocio. Me iba muy bien. no sigo muy bien. Ahí hemos sido socios en la vida y en los negocios siempre. Pero uno de los hermanos más humildes que había en la iglesia donde yo estaba era pastor. Me dice, ¿sabés que vos vivís en pecado? Yo en pecado. Caramba, ¿por qué me decís eso? Porque estás en unión con infieles. Y era cierto. Yo tenía un socio ateo y un socio judío en esa sociedad anónima. Éramos los accionistas principales. Y él me lo dijo pero así derecho a mi hijo. ¿Sabés que estás en pecado? Porque estás en sociedad con infieles. Cuando yo recibí esa palabra no me gustó ni me iba. De verdad no me gustó. Y este ¿qué me viene a decir ahora? Justo ahora. Que cuando necesitan dos pesos el que los tiene soy yo. Y nos empezó a ir mal en los negocios. Habíamos visto cómo ganaban plata nuestros concesionarios. Y dijimos ¿por qué nosotros no vamos a ganar la misma plata que ellos? ¿Por qué tenemos que ganar menos? Y con el judío y con el ateo pusimos un negocio de esos franchising como se llaman ahora. Los 20 primeros días no pudimos comer nosotros en ese lugar de tanta gente que iba. Y cuando me dieron esa palabra al día siguiente no había nadie dentro del local. No había un solo cliente. Y tuve que decir tiene razón Martínez. Martínez tiene razón. Estoy siendo socio de quien no debo. Y logramos venderlo al negocio y no saben que rabia en Dios porque a los dos o tres días de haberlo vendido se instaló ahí una familia coreana a hacer lo mismo que nosotros vendíamos a ellos y el local estaba repleto de gente y gente esperando en la puerta y dije acá está la verdad acá está la verdad sí asociarse con infieles es pecado asociarse con infieles no es no es sano y fui a pedirle perdón a Martínez me acuerdo que le dije Martínez tenías razón toda la razón perdóname hermano Dios te mandó y yo me empeñé en que tu palabra no servía pero servía y yo creía y yo creía pero me faltaba la segunda parte el servicio de obediencia al ser me quedé en el capítulo 7 tengo muchísimo más de este capítulo 7 pero bueno lo dejamos acá para que intervengan todos disculpen la perorata no está bien gracias David gracias bueno ¿quién quiere seguir ahora? a ver yo creo después de escuchar a mi tocayo podríamos pensar que Jesús estaba preocupado por hacerles entender que él era el hijo de Dios el Dios que había tomado forma humana por eso le dijo antes que Abraham fuese yo soy ¿por qué no le dijo antes que Juan el Bautista fuese yo soy? porque Abraham era el ícono y es el ícono y del pueblo judío y entonces la gente que lo conocía que había nacido en Belén en forma natural de su madre su familia lo querían apedrear porque como antes que Abraham fuese yo soy ¿cómo podía el Señor explicar ese tema tan profundo que ni aún los discípulos creían? porque los discípulos dijeron ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? entonces yo creo hermanos que el Señor estaba profundamente preocupado para hacerles creer que Él era Dios que Él fue antes que Abraham que fue el Creador que todo lo que había sucedido era por gracia y obra del Espíritu Santo pero por eso la gente tomó piedra y lo querían apedrear y lo querían matar porque dijeron blasfemia dice ¿no? pero más adelante hermanos nosotros como creyentes verdaderamente creemos que Jesús es Dios que verdaderamente hemos creído con todo nuestro corazón y no hay ninguna cosa que nos puede desviar de esto que Jesús es el Salvador y que es el Rey que pronto viene a buscarnos yo estaba pensando solamente en eso ¿no? en ese pasaje en ese pasaje de que Jesús se confronta con ellos y y aún con con sus propios discípulos verdaderamente para Jesús era un tema crucial si no creían en él en vano era su muerte en la cruz por eso gracias a Dios por todos los que hemos creído y creemos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador y que nuestra creencia vaya en aumento cada día gracias hermano gracias David ¿alguien más? si yo el otro día cuando 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 justamente estaba hablando sobre creer este era uno de los de los capítulos que estaba mirando para para armar el mensaje y bueno hay varias cosas así la vamos a hacer cortita pero varias cosas que me llamaron mucho la atención hay un texto que si lo quiero leer dice yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás y miraba leía eso y miraba el hecho de que qué actitud tomaban las otras personas en relación a Jesús los discípulos no sabían muy bien quién era Jesús porque decían ¿quién es este? como decía recién David sus hermanos tampoco creían en él porque después vemos que en el capítulo 7 le dice los hermanos que vayas a la fiesta de los tabernáculos y que que se muestre que no lo deje en secreto lo que él tenía y él decide ir después los judíos había un abanico muy grande ahí como lo decía también David los dos David dijeron eso digamos que no 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 era muy claro porque para uno era un profeta para uno era el Cristo para otro era un demonio imagínense lo que es para una persona de esa época judío absolutamente cerrado que le digan que él es anterior pongamos a Abraham por poner por poner un ejemplo concreto entonces el abanico de posibilidades que hay ahí es muy grande lo cierto es que la inteligencia en sí nos sirve a los efectos de creer una vez que crees la inteligencia te ayuda a profundizar tus conocimientos a explicarlo a fundamentarlo etcétera etcétera pero primero tenés que creer y yo creo que obviamente esta gente no no hacía eso porque en el en el capítulo siete justamente es que justamente los hermanos le dicen a Jesús para que vaya a la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot Sukkot le decían porque Sukkot era la la tienda que se armaba ahí en el en el desierto o en la festividad pero la realidad lo que dicen los historiadores y los autores cristianos es que se había convertido como lo explicó el pastor Dutra en una es una fiesta popular recreativa interesante etcétera etcétera pero con muy poco de cuestión ya espiritual y Jesús justamente buscaba eso después también me 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 entro en el pasaje que dice en el siete treinta y ocho que dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrá en río de agua viva obviamente que lo relacionaba a lo que vendría después que es justamente la llegada del Espíritu Santo, pero primero tenía que pasar algo específicamente con él. Pero también me llama mucho la atención que Jesús le dice que él iba a ir a un lugar donde ellos no irían. O sea que Jesús sabía que ellos no ayudaban a creer. Y que por más formación que tengan y por más que cuidaban, entre comillas, el cumplimiento de la ley, Jesús sabía que esa gente nunca iba a creer. Es más, ellos decían, ¿se irá con los griegos? ¿se irá dónde? Y todo lo que ya sabemos que hemos leído alguna vez. Pero él lo que estaba sabiendo era lo que había en el corazón. Y sabía que esta gente justamente no iba a creer. Iguales de todos estos versículos, el que más me gusta de todos es, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. Y eso Jesús le estaba hablando a los que habían creído en él. A los que habían creído en él. Que era un, siempre hay un grupo. Pero la mayoría no. Y me imagino lo que debe haber sido tratar de convencer a personas que conocían la ley al detalle. Pero que en cuanto a creer o a lo que era, lo que Jesús proponía, nada. Así que la verdad que es muy lindo los capítulos estos que nos pidió Ruth para que hablara. Yo el día, la semana pasada ya estuve pensando en elegir este y al final elegí otro texto, pero realmente es muy lindo. Muy bien. Gracias. Me parece que me sacaste un pedacito de lo que yo iba a decir. Voy a seguir yo después con esa misma línea. ¿Quién más quiere traer su palabra, su parte? Yo quiero compartir algo cortito. Me llama la atención de todo lo que estuvimos leyendo. Que al fin y al cabo habla del hecho de que en uno de los pasajes habla del hecho de que no creen porque no son parte de sus ovejas. Me llama mucho la atención eso porque formar parte de la familia de Dios nos lleva a creer. Lo que le pasa acá a los hermanos que no creían y eso que ven las obras. En otra parte dice, las hago, más si las hago aún no me creéis. Por lo menos crean en las obras para que conozcan. Y hasta la parte del ciego, cuando habla del ciego y dice, sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo, que dice el ciego cuando lo interrogan. Y cuando el Señor se vuelve a encontrar con él, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le responde, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo él es. Entonces el ciego dijo, creo, Señor, y le adoro. O sea, me llama muchísimo la atención que para creer verdaderamente tenemos que formar parte de las ovejas del Señor para poder tener esa fe y poder confiar. Y hay un comentario de un físico que dice, si no creemos por ninguna razón, entonces por lo menos debemos creer porque Dios es nuestra mejor opción. Si lo seguimos y él no existe, entonces no habremos perdido nada. Pero si no lo seguimos y él sí existe, entonces lo perderíamos todo. Así que no tenemos nada que perder al creer en Dios, al vivir y pensar que él es la realidad más segura en el universo. Esto no significa que lo entenderemos todo. No, nunca lo entenderemos todo. Fe significa confiar en Dios aun cuando no lo entendemos todo. Me gustó muchísimo eso para compartir. Bueno, eso con esto nomás es lo que quería decirle. Muy hermoso. Muy lindo. Bien, ¿alguien más? Rufino, Jesús, Romina, Oscar. En la parte donde habla de los hermanos, dice, a los hermanos de Jesús les resultaba difícil creer en él. Y por varios años Jesús les causaba vergüenza a los hermanos, los hermanos de Jesús les resultaba difícil creer en él. Y por varios años Jesús les causaba vergüenza a los hermanos, sin embargo, acá sí, después hay algo maravilloso. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de Jesús, creyeron en él y algunos de ellos se convirtieron en líderes de la iglesia. A todos, por ejemplo, hoy en día tenemos, bueno, nosotros hoy en día tenemos muchas evidencias para creer en Jesús. Tenemos el registro de su ministerio, sus milagros, su muerte y su resurrección. Al igual que la historia de lo que el Evangelio ha hecho en la vida de las personas a lo largo de los siglos. Me gustó, 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 me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Y quería compartirlo con ustedes. Muy lindo, muy bien. ¿Romi? Sí, la verdad es que en realidad lo apropiamos. Ah, los dos. Ok, ok. ¿Quieres agregar algo? No, cabrón. Bueno. ¿Alguien más? Raimundo, Rufino, Oscar. Bueno, hablando acerca de la incredulidad de los hermanos de Jesús del capítulo 7. Bueno, estos capítulos, el 7, el 8, el 9, el 10 y parte del 11, solamente los narra Juan, ¿no? No está en otros, en los otros evangelios. Pero como dijo Jesús, ¿no? Jesús Carrizo, ¿no? A los hermanos de Jesús. A los hermanos de Jesús. No, para hacer la diferencia. Bueno, a los hermanos de Jesús les resultaba difícil creer en él. Por eso es que ellos le hicieron esta sugerencia, ¿no? Este, que está ahí en el versículo, en el capítulo 7, versículo 3, donde le dice, sal de aquí, les dice, ¿no? Pero antes de ello, vemos que en el capítulo 6 se narran algunos acontecimientos también muy importantes que sucedieron. Sobre los cinco mil, alimentación de los cinco mil, también nos habla ahí de que Jesús es el pan de vida y otros, y otros hechos más. Estos hechos, estos seis acontecimientos sucedieron en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén, donde Jesús decide ir a Galilea después porque ya sabemos cuál era el motivo de que no quería ir a Judea nuevamente. En el capítulo 5, por ejemplo, Juan nos habla ahí de que el motivo por el cual Jesús no quería ir nuevamente a Judea era porque Jesús había sanado, ¿no? Bueno, ahí a un ciego, perdón, a un paralítico, ¿no? A un paralítico en el día de reposo. Y también porque, según la gente, decía que él se hacía igual a Dios al decirse que es, que era el hijo de Dios, ¿no? Bueno, en este evangelio de Juan, el propósito de las señales o de las obras que Jesús hacía, ¿no? Eran para que la gente pudiera ver las señales y las obras y pudieran de esa manera creer en él, ¿no? De que él era el hijo de Dios, la persona que Dios había enviado a este mundo con un propósito. Sin embargo, podemos ver que los hermanos de Jesús nunca lograron verlo, ¿no? Más bien ellos usaron un argumento para salir del paso, ¿no? Y dijeron lo que dice ahí el versículo 3 del capítulo 7, donde dice, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces, ellos de una y otra forma querían hacer desaparecer a Jesús de ahí, de su contorno, de su ambiente. Por muchos motivos, ¿no? Como vemos, aquí en este pasaje no se menciona la fe, no nos habla de la fe. Entonces, ellos, los hermanos de Jesús habían interpretado de manera errónea cuáles eran los motivos de Jesús para realizar los milagros. Porque ellos decían, ninguno que procura darse a conocer, ¿no? Hace algo en secreto. Pero Jesús no estaba haciendo las cosas en secreto, ¿no? Jesús las estaba haciendo abiertamente, delante de las multitudes, delante de las autoridades, delante de los discípulos, delante de sus hermanos. Así que no estaba haciendo nada en secreto. Sin embargo, ellos buscaban cualquier excusa para hacer que Él se vaya de sus contornos y los deje a ellos solos, ¿no? Aunque sus hermanos sabían que Jesús hacía milagros, ¿no? Porque seguramente ellos andaban con Él y Jesús había hecho muchos milagros y seguramente ellos habían estado ahí. Cuando Jesús hacía los milagros, también ahora esperaban que fuera a Jerusalén y deslumbrara a las multitudes, ¿no? Con sus grandes milagros que Él hacía. Pero a pesar de los milagros que Jesús hacía, tanto los hermanos de Jesús como la gente tenían dudas, tenían incredulidad. Y para sus hermanos, como que Jesús no encuadraba en ellos el concepto que ellos tenían acerca del Mesías, ¿no? La gente decía, no, cuando venga el Mesías va a venir y nos va a librar de toda esta situación. Pero cuando Jesús apareció, ellos pensaban de que los iba a librar de todas esas cosas, pero no fue así. Creían también que era demasiado tímido, ¿no? Y por eso ellos procuraban darle ánimo y pensaban que necesitaba un empujoncito, ¿no? Como se dice, para que Él se diera a conocer a la gente, a las personas. Porque no conocían, no le conocían tal cual era, ¿no? Yo no sé si ellos no sabían en realidad quién era Jesús. Porque no le daban el atributo, no le daban el lugar que Jesús se merecía tampoco, ¿no? Seguramente porque era su hermano o no sé por qué, pero la cosa es que ellos no le daban el crédito que Jesús se merecía. Más bien, este, la respuesta de Jesús a la demanda de sus hermanos les declara, ¿no? Al instante la razón de su falta de entendimiento y del plan divino para la vida de Jesús. Ahí en el versículo 6, ¿no? Dice, mi tiempo aún no ha llegado, más vuestro tiempo siempre está presto. El fracaso de sus hermanos de no comprender el propósito divino se debía a su relación con el mundo. Ellos estaban más haciendo quizás las cosas del mundo y no tenían en cuenta el propósito de Jesús por el cual Jesús había venido a esta tierra. Su falta de sensibilidad espiritual para con el plan de Dios. Por eso que en el versículo 7, Jesús le dice a sus discípulos o a la gente, no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrecen porque yo testifico de él que sus obras son malas, dice, ¿no? Entonces, hermanos, el tiempo de Jesús era su muerte. Y ese tiempo le fue impuesto por su padre. Es por eso que la diferencia de punto de vista que había entre Jesús y sus hermanos provocaron distintas respuestas del mundo, ¿no? Y además, como dice ahí el 740, dice, ¿no?, que hubo división entre la gente por causa de estas cosas que se decían acerca de Jesús, ¿no? Había muchos que decían que era un profeta, otros decían que era el Cristo y otros decían, pero de Galilea puede venir el Cristo. y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hubo disensión, dice, entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano, dice, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que para creer en Jesús, primeramente tenemos que conocerle quién es y cuál era el propósito por el cual estaba en esta tierra. De repente, para nosotros ahora nos es más fácil conocerlo, ¿no? Porque tenemos muchos escritos, muchos libros acerca de él, tenemos la palabra de Dios también, pero quizás para ellos en ese tiempo les era un poco más complicado, pero ellos tenían al frente, ¿no?, a aquel que hacía milagros, a aquel que hacía señales y prodigios delante de ellos. Pero, sin embargo, eso no les fue suficiente para que ellos pudieran creer como el Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, esto es lo que quería compartir. Muy bien, gracias, Oscar. Gracias. Rufino, Silvina. Raimundo, Raimundo hoy no se siente bien porque está con el bajón que le produjo la segunda dosis de la vacuna. Así que no sé si preparaste algo, no habrás tenido ganas de hacerlo ni fuerza para hacerlo, seguramente. Pero bueno. Rufino se prepara ahí para hablar, me parece. ¿Rufino? Gracias, hermano. Ok. Gracias, gracias. Gracias también a ustedes por las palabras. Estaba ahí escuchándolos a cada uno por sus aportes y nos bendicen muy grandemente. Y la palabra que me tocó más o menos el 738, creo que era de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua. Con esto se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron, creyeran en él. Y hasta ese momento el espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y completándose la fiesta de los tabernáculos, Jesús exclama a vos, a viva voz, que si alguno está sediento por la justicia y el reino de Dios, solo debe venir a Cristo para ser saciado. Venir a él implicaba hacerse su discípulo y nos revela que es la fe en Cristo la que hace que podamos recibir el Espíritu Santo, el cual vino luego de que fue glorificado en los cielos. Está muy interesante, digamos, la enseñanza que, bueno, nos muestra lo que dice la Biblia y solamente él, solamente él, solamente él, hay que creerlo y obedecer su palabra. Eso es más o menos mi aporte y, bueno, agradecerlos también a todos ustedes que están. Gracias, Rufino. Silvina, ¿silvina tiene algún aporte? No, por ahora dice. Bueno, muy bien. ¿Raimundo? ¿Raimundo? Teníamos un hermano judío en la iglesia, Julio Golú, y él relataba que la enseñanza que tenían de eso era que en el gran día de la fiesta, doce cántaros con los sacerdotes subían a la cima, que era una escalinata, y arrojaban en el mismo momento los doce cántaros de agua llenos y entonces el agua corría por las escalinatas y ahí donde Jesús dijo, correrán ríos de agua viva, ¿no? Él en su estudio, como judío, decía esto, que la enseñanza que él tenía de la gente era que por eso Jesús hablaba como un río de agua viva en ese lugar donde, no, no había un río, pero bueno, al arrojar los cántaros de agua por la escalinata corrían como ríos de agua viva. Solamente agregar eso, ¿no? Bueno, yo quiero dar mi parte también. A mí me llamó muchísimo la atención que Jesús no se detuvo a tratar de convencerlos de su incredulidad. Tanto había mezclado entre la gente los que creían y los que no creían, porque la palabra de Dios dice que por las mismas palabras en las que los sacerdotes, fariseos y algunos otros instigadores, porque en el versículo 26 del capítulo 7 nosotros encontramos que había gente que instigaba también, que quería que llegara el momento de a ver qué pasa, ¿no? Como cuando a veces nosotros vemos que hay uno que instiga al otro para que se peleen, ¿no? Y en el versículo 26 dice ¿Será que no vino? ¿Qué pasó? Porque lo iban a tomar preso. ¿Y dónde está? O sea, como instigando, ¿no? Para que haya una revuelta. Había de toda clase de gente. Pero lo notable del Evangelio es que así como viene todo el relato que Jesucristo no se tomó el momento para explicarles nada. Él tenía su proclama y ahí nosotros tenemos esta riqueza maravillosa de todos los yo soy que el Señor expresa en ese día. No se tomó ningún tiempo para decir pobre gente de estos... No, no, no están creyendo en mí y voy a ver cómo puedo hacer para convencerlos. No. Él se planta y dice lo que tiene que decir. Da su mensaje. No está rogando que crean en él. Pero al que cree en él al que toma la decisión de creer en él Dios entonces lo bendice y el espíritu de Dios lo lleva a que pueda llegar a Dios y tener esa fe que nace después del creer. y acá se plantea que primero tenemos que creer para después tener fe según como yo lo veo. Primero creer y ¿qué es creer? Las mismas palabras las mismas manifestaciones el mismo discurso de Jesucristo en los diferentes lugares a unos les trajo la luz y a otros los condenó. Hoy es igual. Quizá nosotros podríamos decir y justificar por qué no lo creí por qué no habían tomado la decisión de creer pero el Señor no lo justificó. Él decía quién era. Querían creer en él bien no creían creer en él están condenados y hoy la verdad es lo mismo a veces nosotros nos entristecemos y tratamos de hacer diferentes cosas bajamos a lo mejor el estandarte del Evangelio para que crean lo hacemos más fácil a ver si creen pero el creer es una decisión si no fuera una decisión de nuestra voluntad creer según mi opinión el Señor no nos condenaría y yo estaba pensando en una figura que nos acerque a poder entender desde lo profundo de nuestro corazón que es creer y el Señor dijo que si no volvéis como niños no entraréis y ahí nosotros quizás podemos tener esa claridad de ver cómo es un niño cómo es que hago para creer cómo es un niño un niño usted le dice te voy a traer un caramelo y lo cree no se cuestiona nada y así el Señor quiere que creamos en Él como los niños y que creamos en su palabra para que nuestra fe sea gigante y podamos agradar a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios y a mi saber y entender el hecho de creer nos incluye en el redil y al creer tenemos todas las las bendiciones y las promesas y la y la la el regalo de la vida eterna porque el Señor dice que el que cree en mí aunque está muerto vivirá y ese creer es un acto de voluntad cuando y voy a dar un ejemplo cuando las personas dijeron ahora mi esposo me sacó la Biblia pero cuando las personas decían que no puede ser Él porque Él tenía que haber nacido Él viene de Galilea de Galilea que va a venir algo bueno si la la profecía dice que tiene que nacer en Belén ahora volviendo a los hermanos o regresando con este pensamiento a los hermanos yo pensaba ¿no? Jesús fue el hijo mayor de María los hermanos vinieron después de Él ¿no habrán tenido en algún momento de alguna discusión lógica de la familia el relato de María cómo fue que Jesús fue engendrado o ellos habrán pensado que 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 no fue engendrado de esa manera que fue un un artilugio de María para tapar su pecado ¿qué creerían en cuanto a eso? pensemos en la familia si los discípulos si los hermanos no podían creer en Él tampoco creerían que la madre que su mamá fue engendrada por el Espíritu Santo o fue lo que pasó a veces pensamos ¿no? ¿habrán hablado de esas cosas? ¿cómo habrá sido? porque ya sus hermanos eran gente mayor bueno no lo sabemos ¿verdad? pero qué hermoso es que qué hermoso es que a pesar de no haber creído en Él un día algunos de ellos como dijo alguno de nuestros hermanos algunos de ellos tomó la decisión de creer en el Señor y fue un mensajero de Cristo ¿no? así que si entonces creer es una decisión si podemos pensar que creer es una decisión personal y que y que Jesucristo no se tomó el trabajo de tratar de convencerlo para que crea nosotros tenemos esa misma posibilidad y anunciar anunciar el mensaje decir las verdades de la palabra vivir de acuerdo a las verdades del mensaje y el que quiere creer que crea por supuesto nosotros tenemos el recurso de la oración muchos de nosotros tenemos personas en la familia que aún habiendo conocido al Señor de chicos ahora no lo siguen pero también es una decisión y el que cree en él tiene vida eterna el que no cree ya es condenado y no no se toma el tiempo para para tratar de discutir porque por medio de una discusión una persona no puede creer en Cristo así que bueno ese es el aporte que yo quería hacer hay muchos hay no lo quiero hacer más largo ya la hora se ha ido pero yo traía traía los varios acontecimientos narrados en la palabra la mujer tomada en adulterio el hombre que fue sanado aparte les digo que al final es chistoso ¿no? al final es chistoso porque cuando cuando los judíos le preguntaron y le preguntaron al ciego cómo había sido sanado y le volvían a preguntar para ver si se equivocaba ¿no? ni siquiera creían que era el hijo del papá bueno y el padre cómo se cuidó de no decir ninguna cosa para quedar bien con Dios y con la patria y el ciego le dice tantas veces que me preguntan lo mismo que ustedes también quieren ser o quieren ser seguidores de él y entonces lo insultaron y lo echaron ¿no? está muy suave la palabra pero lo insultaron y lo echaron y ahí fue donde después él se encuentra con Cristo pero él no sabía que Jesús era el Cristo pero cuando lo supo él ya había tomado la decisión de creer en él yo creo eso ¿no? que él ya tenía en su corazón ese agradecimiento por lo que ese hombre había hecho con él y después cuando le dijo yo soy el Cristo ¿cómo no voy a creer? ahora tengo la oportunidad de adorarlo y entonces yo sigo insistiendo de lo que yo pienso y creo que creer es una decisión personal sin duda es así de este tema de estos cuatro capítulos que en realidad son todos del mismo tema como dijimos al principio a mí me encanta la parábola del redil que está al comienzo del capítulo 10 porque yo la experimenté es un poco difícil de creer esto de que las ovejas oyen la voz y siguen y es uno de los desafíos que tenemos es aprender a escuchar de verdad la voz de Cristo cuál es la voz de Jesús y yo la experimenté y yo la experimenté cuando vivíamos en Moncada y Reychac ahí en Barcelona que era plena montaña por ahí pasaban siempre los mismos pastores y cada uno tenía su recorrido lo que a mí me asombró un día bajando de la montaña era que metían todas las ovejas de todos los pastores en el mismo corral en el mismo redil y esta alegoría que les dice Jesús en el versículo 6 no la entendieron porque no sabían lo que quería decir y yo seguía sin entenderlo hasta que tuve esa oportunidad la casa donde vivíamos nosotros es una casa muy grande una masía y tenía un frente de césped pero impresionante por lo menos tendría 50 metros de ancho como nada y una cabida bastante financiada de otros 30 o 40 metros y saben lo que era mantener ese césped pues a nosotros no nos costaba absolutamente nada porque ese césped era de ese pastor que venía con sus ovejas y siempre teníamos el pastito cortado y yo una vez argentino vivo le dije más abajo hay más pasto si quiere puede pasar con las ovejas y él me dijo no esos pastos a estas ovejas no le conviene y yo los veía guardar a todos los pastores su majada en el mismo corral en el mismo redil hasta que un día le pregunté al pastor ¿cómo hacen ustedes para saber? porque para mí las ovejas eran todas iguales ¿cómo hacen ustedes para saber cuál es la oveja de quién? y él me dijo las ovejas conocen nuestra voz ¡ah! se me prendió la lámpara de la Biblia y entonces le pregunté si yo podía ir a mirar a ver cómo era esto a la mañana temprana y yo le voy a estar muy temprano a las 6 de la mañana para ir a ver el trabajo de estos pastores ¿saben ustedes cómo era esto? estaban todas las ovejas mezcladas ahí adentro y fíjense ustedes lo que dice el que no entra por la puerta en el reunir de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador pero el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es y el pastor cada pastor se paraba en la puerta de aquel reunir y hacía una voz un llamado especial cada uno tenía su llamado y yo estaba esperando que el pastor que yo conocía a ver cómo hacía y él también se paró en la puerta emitió una voz que yo no no podría reproducir y las ovejas de él salieron solas porque lo conocían y le conocían la voz y yo me fui muy impresionada porque cada pastor se llevó a sus ovejas y no había ninguna mezcla como a mí me parecía pero esto es un lío de ovejas que no las ovejas son tal iguales no sé si se han dado cuenta pero las ovejas oyen la voz de su pastor y lo sé claro esta conclusión esta alegoría que cuenta Jesús es determinante y él es la puerta es el que se para en la puerta del reviv y llama y los que oyen su voz y la obedecen seguro que van a ir a comer buenos pastos como hacía este pastor que venía a la casa nuestra y yo quiero y yo quiero agregar que en una de las cartas de los discípulos ahora no puedo decir cuál es dice que en el día final el que oye la voz del señor va a ser levantado de los muertos el que escuche la voz del llamado así que es tremendo eso yo lástima que no me acuerdo ahora en qué parte guarda está lo voy a buscar cuando el señor cuando el señor venga para buscar a su iglesia a los que son a los que han creído en él él dice que el que escuche la voz será levantado qué privilegio y qué responsabilidad para nosotros ¿verdad? tener ese oído afinado hasta el último día de nuestra vida para que cuando llegue el momento de la redención podamos escuchar esa trompeta o esa voz del señor que nos va a levantar tremendo ¿no? tremendo yo todavía cada vez que recuerdo esto vivo impresionado porque este era un hombre común y corriente sin embargo tenían un llamado especial y las ovejas lo obedecían a esa voz cuanto más tengo yo que aprender a afinar mis oídos espirituales para saber cuál es la voz del señor así es hay una anécdota de mi suegro mi suegro amaba mucho las ovejas él había sido pastor allá en Italia y un día le regalaron un corderito y lo tenían en la casa y él lo llevaba por afuera para que coma lo llevaba con una soga y para el cordero mi suegro era el pastor y entonces él cualquiera que podía llamar el cordero cualquiera que lo llamaba el cordero no obedecía pero si mi suegro lo llamaba el cordero venía corriendo porque pasó en un día y era un pasillo largo de mi casa la ovejita estaba en el fondo y me dice grita fuerte negrita y yo grité fuerte lo que pude negrita nada nada y yo bueno ahora escucha negrita gritó él y de allá me una cosa que yo quedé impresionado impresionado como como se cumple la palabra las parábolas del señor son exactas las parábolas del señor no tienen errores bueno hermano yo quisiera redondear cada uno de nosotros redondemos esto afinemos nuestro oído creamos en cristo creemos en el señor afinemos nuestro oído para escuchar permanentemente su voz para que cuando en el día final él nos quiera levantar nuestra voz esté nuestro oído esté afinado y podemos responder a ese llamado ¿no? ¿querés orar Oscar Oscar Lillardi? bueno oramos entonces señor te damos gracias por esta por este encuentro por este encuentro de compañeros del camino por la posibilidad que tú nos das de de aprender de compartir de tener la posibilidad de de compartir tu palabra de escuchar a personas que tienen mucho conocimiento y a su vez mucha experiencia y muchas vivencias en tu camino señor te agradecemos por por cada uno de ellos señor en este día en especial por por los dos pastores David Dutra y David Mastronardi y por Ruth señor porque bueno ellos a través de 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 la lectura de su interpretación de su conocimiento también señor nos nos bendicen profundamente obviamente también el el pastor Oscar pero por sobre todo ayuda a cada una de las personas a cada una de las familias aquí representadas señor para que podamos compartir una hermosa semana señor para que tu mano se manifieste en cada uno en cada uno de ellos también bendice a Raimundo señor en este momento que no se encuentra bien a que ya para la próxima reunión esté recuperado y con siempre con su muy buen humor nos 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 brinde señor alegría y además de toda su capacidad en la parte tecnológica señor bendice señor a Jesús a Romina señor a Rufino y a su esposa señor en ese trabajo tan maravilloso que hacen ahí en el oeste señor para que tu bendición señor esté sobre ellos y sobre la cantidad de niños y familias que bendicen señor te agradecemos señor te agradecemos por toda la tarea que se realiza y por todas las cosas que tú estás permitiendo señor y haz que nosotros señor creamos señor que podamos identificar siempre tu voz bendice señor a cada uno de nosotros te lo pedimos señor en el bendito nombre de Jesús amén 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 que Dios los bendiga hermanos bueno gracias por cada uno gracias por cada uno gracias Raimundo porque a pesar de estar enfermo nos comunicaste gracias Jesús gracias Jesús domina bendiciones que Dios los bendiga Oscar nos amó que Dios los bendiga mucho con él no gracias Gracias por ver el video.